¡Ey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola, hola. Vamos a enseñaros hoy unas cositas muy interesantes y de paso vamos a abrir dos alfapacks, que nunca hablo alfapacks en vídeo. Oye, ¿qué menos que un común duplicado? No, no creo que... Ah, pues sí, duplicado. Joder, madre mía. ¿Sabéis el truco, por cierto, de los alfapacks? Os los voy a enseñar golfillos que seguro que no lo sabéis. Yo creo que sí, no, lo expliqué ya en un vídeo. Y si cliqueamos aquí muy rápido, bueno, yo creo que lo han parcheado. Bueno, os voy a enseñar un par de trucos hoy, ¿vale? Truquitos ocultos, cosas que Ubisoft no sepa, no quiere que sepas. Eh, hola. Espera, yo creo que es porque tengo un alfapack. Vamos a abrirlo. A ver. Oh, azul. Justo lo que ya tenía. Vale, vamos a ver si sale. Vale, esto se puede hacer en consola y en PC. Yo creo que ya lo enseñé, ¿no? En plan... Sí, esto ya lo enseñé. Sí, ya lo enseñé en su día, que podías ver si lo subí en un vídeo. Bueno, lo repaso por si acaso, ya que es un vídeo de trucos. Podéis ver todo lo que os puede tocar en los alfapacks. Es curioso porque, bueno, lo tengo ahí medio tapado, pero tengo 533 objetos de 2.431 y me han tocado repetidos. Es que soy un desgraciado. Soy un desgraciado, desde luego que sí. Y bueno, aquí está todo lo que os puede tocar. Me gusta este uniforme de Nomad. Voy a ir a por ti. Te voy a conseguir. Esta season te consigo, hazme caso. Bueno, truquitos, chicos. Truquitos, truquitos, truquitos. Vamos allá. Tengo uno en ataque y otro en defensa. Os van a flipar. Más que trucos, son griches, pero sabéis que he estado dudando de si traerlo o no traerlo. En plan, ¿qué hacer? Digo, ¿qué hago? ¿Lo traigo? ¿No lo traigo? ¿Es cochino? ¿No es cochino? Y al final he llegado a una conclusión y es, me da suda. El juego está que se cae a cachos, así que, mira, os van a hacer esto en partida porque os lo van a hacer, así que qué menos que vosotros también sepáis cómo se hace para poder contrarrestarlo, ¿vale? Y para que estéis al loro. Así que, mira, yo no puedo hacer nada. Si el juego tiene fallos tan básicos como estos que os voy a enseñar hoy, yo ya paso. Es que no puede ser, o sea, no puede ser. Hay demasiados fallos, no puede ser. Vale, os enseño Maverick mismo. Bueno, mira, Knock, que va a quedar como más guay todavía, ¿vale? Vamos a coger a Knock. Da igual, podemos coger a cualquier agente. Y os voy a enseñar a saltar hacia, bueno, por una ventana sin hacer nada de ruido. Ya sabéis que cuando se entra por una ventana se hace el típico ruido característico de la ropa, pasando por encima de la... del baúl, ¿no? Y demás. Y bueno, hay una forma de hacer que no suene absolutamente nada para poder pillar, pues, en ruses o en momentos sneaky a los enemigos. Entonces, os enseño. Ruido clásico que se hace al entrar. Clarísimo, ¿no? Lo habéis oído. Es súper característico como suena. De hecho, es que he subido hasta el volumen del juego. Voy a bajar un poco porque igual os estoy dejando sordos porque lo subí el otro día. Vale, ahí está. Ok. Es un sonido mega ultra hiper característico, ¿verdad? Vale, ahora, ¿qué pasa si lo queremos anular? Pues, muy sencillo. Nos agachamos, nos inclinamos hacia la izquierda y... silencio. Silencio absoluto. Lo habéis oído, ¿verdad? Silencio. O sea, no hace nada. Si me inclino hacia la derecha, ruido. Si me inclino hacia la izquierda, silencio. Está rotísimo. O sea, os podéis colar en los puntos haciendo el ninja de cualquier forma. Mirad, pero me igual. Eso seguro que es esa ventana que bla, 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 bla. No hay más fucking ninja. A partir de ahora voy a entrar así en todos lados. Trucos. También lo que no sé es si hay un cristal. Vamos a probar. Yo imagino que sí que hará ruido con el cristal, ¿no? Sí, pero qué ruido, ¿sabes? En plan, puede ser una bala. O sea, es ridículo. Completamente ridículo. Lo podéis hacer en defensa para roundouts, en ataque, para entrar de forma sneaky a puntos. O sea, es un canteo. Pero un canteo absoluto. ¿Funciona en ventanas dobles? Pues esto que vamos a probar también. Vale, vamos a probar en ventanas dobles. Y podemos probar también en puertas, ¿vale? Entonces, ventana doble rota y silencio. Y en puertas dobles ya sabéis que lo típico es, si entro así, hace el ruido de la barricada y también un poco de los pies. Ahora, hará el ruido de los pies si entramos así por una puerta. Pues vamos a probar, a ver si es así. Vamos a probar en esta doble. Obviamente el ruido de la madera lo hará. Pero no hace el ruido de los pies. En fin, está muy roto. Y ya si nos ponemos esto ya ni te cuento. En plan, tienes que ser mega ninja. Y luego el otro truco, que este ya es un poco más difícil y en ataque no os lo puedo enseñar, pero también funciona en ataque. Ahora paso a defensa y os lo enseño. Y es que si nos agachamos, vale. Y nos levantamos mientras cargamos una piña. Bueno, de hecho yo creo que ahí me ha salido, ¿no? A ver. Sí, no. No, ahí sí. A ver. Bueno, esperad. Escuchad la granada, ¿eh? Escuchadla. ¿Veis que suena el click de que le quita la anilla? Pues si me levanto a la vez que cargo la granada, no suena, ¿vale? Entonces nunca sabrán que estáis cargando una granada, ¿vale? En el lado defensor se escucha todavía menos. O sea, es un canteo, ¿vale? Si estáis en defensa y os hacen esto, no vais a oír nada. Otra vez de nuevo, inclinándonos, por supuesto, hacia la derecha. O sea, perdón, hacia la izquierda o hacia la derecha, en este caso, ¿vale? En este caso da igual. Bueno, hacia la derecha sí que suena. Yo creía que no, joder. Pues que lo he hecho mal. Hacia la izquierda no suena. De normal, tampoco suena, ¿vale? Y hacia la derecha, bueno, tampoco suena, ¿vale? Es que lo había hecho mal, digo, sí. Lo he timeado mal, ¿vale? Tenéis que timearlo bien y, bueno, esto que sepáis que, por supuesto, a los de consola os sirve, ¿vale? Y luego también la pregunta típica. Oye, si estoy apuntando también, ¿vale? Para los de consola, que no se pueden inclinar sin esto, pues vamos a probarlo. Correcto, también podéis glitchear los de consola. Vale, y ahora os lo voy a enseñar en defensa, que es un auténtico canteo, ¿vale? Como se ve en defensa el C4, porque podéis cargar un C4 sin que suene. O sea, en fin, ya os digo que yo ya no digo nada de este juego porque, madre de amor hermoso, se les curan unas cosas que yo es que no sé. Porque una cosa es, yo qué sé, que puedas atravesar una pared en un punto específico en el que, bueno, pues han dejado un hueco que justo alguien ha descubierto que puedes entrar. Pero otra cosa es que puedas entrar sigiloso en todas las ventanas del juego. Me parece una brutalidad eso. Y lo mismo, ¿vale? Con el C4. El C4 hace este ruido súper característico de quitarle el velcro, ¿vale? Como cuando te desabrochabas las zapatillas de pequeño. Pues igual, ¿vale? Pero si me agacho y me levanto, pues hay que timearlo bien, claro. No, hay que timearlo bien. Hay que timearlo bien. Es más fácil con la granada, ¿vale? Es muchísimo más fácil con la piña. No sé qué pasa, ¿eh? Ah, no me sale, pero os juro que sale, que me ha salido. ¡Ay, que no me sale! Bueno, que sepáis que se puede hacerlo. Lo que pasa es que no sé por qué no me sale. Es bastante complicado este, ¿eh? Ya os digo también. Nada. Estoy probando diferentes combinaciones. A ver si con el arma principal. No. Pues no sé por qué no me sale, chicos. Se debería salir, pero no. Bueno, pues que sepáis que se puede hacer el... el quitar el sonido del velcro, pero yo no sé si es que lo han pacheado mientras yo estaba enseñando esto o qué. Pero bueno, no me sale, ¿vale? Entonces nada, simplemente tenedlo en cuenta. Así que es verdad que lo facilita mucho si estáis inclinados hacia la derecha, ¿vale? Pero os perdonan hacia la izquierda, pero tampoco es necesario, ¿ok? Como habéis visto con la granada. Entonces bueno, probad un poco a ver si a vosotros os sale. Yo me he quedado atascado. Y nada, esto era lo que os quería enseñar. Ya os digo, es lo que hay, chicos. El juego se cae un poquito a cachos, pero bueno, lo queremos, ¿no? Porque Rainbow Six es así. Es un juego que se cae a cachos, pero se le ama. Y eso es así. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo, chicos. Chao, chao.